Buenos días, el tema del día de hoy es análisis de circuito paralelo circuito paralelo, muchachos entonces, igual que vivimos hace ocho días circuito paralelo el día de hoy, muchachos, vamos a dedicarnos a ver cuáles son las características de hacer un pequeño análisis matemático de lo que es el circuito paralelo ok, entonces ¿cómo reconocemos nosotros un circuito paralelo? un circuito paralelo se reconoce porque todos los elementos que tenemos conectados en ellos tienen los mismos dos puntos en común contrario a lo que veíamos hace ocho días en la serie todos tienen un solo camino aquí tenemos múltiples caminos entonces, si yo quiero hacer por ejemplo un circuito paralelo con seis elementos, seis resistencias lo hago de la siguiente manera los seis elementos tienen todos los dos mismos puntos en común ¿listo? y ahí tenemos el circuito paralelo un circuito paralelo en este momento con seis resistencias bien, ¿cuáles son las características del circuito paralelo? en primer lugar, vamos a hablar que el circuito paralelo tiene voltaje constante voltaje constante ¿qué quiere decir voltaje constante? quiere decir que el voltaje que yo tengo en la fuente es el mismo para todos los elementos del circuito todos los elementos del circuito van a contar con el mismo voltaje lo segundo tiene que ver con la corriente entonces, si el voltaje es constante ¿qué va a ser el variable? la corriente entonces tenemos corriente variable pero en función de que va a variar o va a cambiar esa corriente en función también de la resistencia pero vamos a ver una diferencia muy puntual en relación con el circuito que veíamos los ocho días y es el siguiente vamos a tomar aquí una gráfica de resistencia contra corriente acordémonos que por ley de Ohm corriente es igual a voltaje sobre resistencia entonces va a pasar algo acá con este circuito y es que la corriente va a variar pero en función de que va a variar la corriente en función de la resistencia pero de acuerdo a la ley de Ohm la relación es inversamente proporcional es decir tiene un comportamiento algo así en donde tenemos lo siguiente a menor resistencia mayor corriente y a mayor resistencia menor corriente ¿ok? entonces tenemos una relación inversamente proporcional ¿ok? entonces corriente variable en función en función de la resistencia de la resistencia inversamente inversamente proporcional les repito a menor resistencia yo tenga en el circuito o en el elemento resistivo mayor corriente y a mayor resistencia menor corriente ¿ok? bien esa es la segunda característica la tercera tiene que ver con la potencia con el factor de potencia que yo tengo en determinado elemento del circuito como les dije en la cuarta sesión vamos a profundizar sobre lo que es potencia eléctrica por lo pronto vamos a ver lo siguiente por lo pronto vamos a ver que la potencia eléctrica la potencia eléctrica eléctrica es inversamente proporcional inversamente proporcional a la resistencia ¿por qué? bien si analizamos esto es contrario completamente contrario a lo que habíamos hecho ya con el circuito serie en el circuito serie veíamos que a mayor resistencia mayor potencia pero aquí es lo contrario a menor resistencia mayor potencia ¿por qué? por la siguiente razón volvamos aquí a la gráfica pero en esta ocasión vamos a tener potencia contra corriente es decir siendo corriente mi variable independiente siendo potencia mi variable independiente a mayor corriente mayor potencia pero ¿por qué? porque acordémonos que la fórmula viene dada por potencia igual a voltaje y por corriente ¿listo? potencia igual a voltaje por corriente esto es profundidad sobre esta fórmula pero bien pasa lo siguiente ¿qué es constante en esta fórmula? el voltaje ¿por qué es constante en esta fórmula? porque estamos hablando de un circuito paralelo donde el voltaje es constante ¿bien? entonces ¿qué es lo que va a pasar? a menor resistencia mayor corriente y a mayor corriente mayor potencia por eso en este tipo de circuito la potencia y la resistencia eléctrica son inversamente proporcionales ojo solo para circuito paralelo tenemos esta relación ¿vamos claro hasta acá? bien y cuarta característica la cuarta característica tiene que ver con el número de resistencias y de la siguiente manera a mayor a mayor número número de resistencias mayor corriente mayor corriente ahora de acuerdo a todo lo que hemos visto eso era como paradójico esto ¿no? ¿cómo así que a mayor número de resistencias es mayor corriente? pues sí a mayor número de resistencias es mayor corriente es como eso ustedes tienen una instalación a vieja por ejemplo ustedes tienen una instalación con donde ponen una multitoma ahora un multitoma le ponen muchísimos acaban de poner una extensión que ha existido una culturalidad un tipo de sonido otras cosas ¿qué es lo que va a pasar con el cable? se va a comenzar a calentar pero ¿por qué? porque ustedes están conectando cada vez más y más y más cosas ¿sí? entonces si ustedes le conectan un circuito paralelo más y más y más elementos ¿qué va a pasar con la resistencia equivalente del circuito? va a ir dirigiendo ¿sí? y como va a ir dirigiendo la resistencia equivalente del circuito ¿qué va a pasar con la corriente? ¿sí? acuérdense que cuando vimos circuitos resistivos y llevamos el circuito paralelo cuando todas las resistencias tienen el mismo valor ¿qué pasa con ese tipo de circuito? ¿se acuerdan? ¿que la resistencia total era igual al valor de la resistencia sobre el número de resistencias? entonces por ejemplo si ustedes tenían dos resistencias de 100 ohmios en paralelo ¿cuánto era la equivalencia? 50 porque era la mitad pero si tenían 4 era 100 dividido 4 o sea 25 si tuviéramos 5 resistencias de 100 ¿cuánto serían? 20 si tuviéramos 10 10 ohmios si tuviéramos 20 5 ohmios si es que la resistencia va disminuyendo la equivalente va disminuyendo conforme aumentó el número de resistencias y como la equivalente va disminuyendo la corriente va a aumentar de acuerdo a ley de oro ¿vamos claro hasta aquí muchachos? ¿hay preguntas con esto? bien viendo las características básicas del circuito paralelo vamos a ver a continuación un concepto y unos conceptos matemáticos muy importantes en cuanto al análisis del circuito paralelo y son los siguientes vamos a ver el concepto primero del nodo ¿listo? el nodo hace 8 días veíamos el concepto de maya maya es para asociaciones series pero en este caso vamos a hacer la asociación en paralelo y es con el concepto del nodo ahora ¿qué es el nodo? el nodo básicamente es un punto de derivación punto de derivación donde la corriente donde la corriente toma dos o más caminos eso es básicamente un nodo entonces muchachos ustedes yo tengo una línea eléctrica aquí y llego a un punto y en ese punto puedo tener diferentes direcciones ¿listo? puedo tener diferentes diferentes salidas diferentes conexiones entendiendo que yo arranco con una corriente total ¿listo? entonces básicamente eso es el nodo es un punto y en ese punto yo tengo diferentes direcciones o diferentes caminos en donde la corriente se va a delirar eso es básicamente el nodo es el punto en donde todas las corrientes se derivan ¿el nodo que vendría siendo aquí? el nodo es todo este punto muchachos todo esto es un nodo ¿si? o sea no realmente lo vemos literalmente como un punto pero así como un espacio en donde yo tengo múltiples caminos este circuito por ejemplo tiene dos nodos este de aquí y este de acá ¿ok? bien ahora hablando del nodo ya podemos hablar aquí de esta ley que les voy a mencionar la ley de corrientes de Kirchhoff ley de corrientes de Kirchhoff y el postulado de la ley de corrientes de Kirchhoff es por corrientes es decir la suma álgebraica 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 de corrientes en un no es cero ¿ok? ese es el concepto muchachos la suma álgebraica de corrientes presentes en un no es cero ¿qué significa esto? bien que si yo tengo la corriente total en un circuito esa corriente total va a ser igual a la sumatoria de corrientes parciales corriente uno más corriente dos más corriente tres puntos suspensivos corriente n siendo n un número finito no determinado de corrientes derivados entonces eso es lo que pasa con la ley de corrientes de Kirchhoff vengo con una corriente total y la corriente total se va a derivar en n cantidad de caminos ahora dice que es cero si yo igualo esto a cero si yo igualo esto a cero voy a tener que esto menos corriente total es igual más corriente uno más corriente dos más corriente tres etc más corriente n entonces lo igualo a cero quedó negativa la corriente total pero ¿por qué quedó negativa? porque se está entregando es una corriente que estoy suministrando y por acá esta otra corriente está recibiendo ¿ok? una que se está entregando otra que se está recibiendo pero entre todo esto hay un equilibrio ¿vamos a ver los elementos o las herramientas de análisis matemático tenemos también un divisor? así como a nosotros ya veíamos el divisor de voltaje aquí también tenemos un divisor de corriente pero aquí una pequeña aclaración el divisor de corriente tiene unas diferencias muy puntuales con respecto al divisor de voltaje ¿en qué sentido? en que el divisor de corriente solo maneja todos valores resistivos dos resistencias no una sola perdón no múltiples manejamos solo dos ¿sí? más adelante vamos a ver cómo se aplica el divisor de corriente ¿listo? pero por lo pronto les dejo la fórmula que es la siguiente la corriente en R1 es igual a corriente total por R2 sobre R1 más R2 ¿listo? ahorita más tarde vamos a ver cómo se aplica el divisor de corriente ¿listo? entonces muchachos básicamente esos son los conceptos matemáticos importantes para ver cómo trabaja el divisor de corriente a continuación lo que vamos a hacer es un análisis de un circuito paralelo como el que ustedes a continuación van a hacer con con los materiales que trajeron su propósito su resistencia su fuente de alimentación ¿listo? entonces vamos a trabajar ese circuito ¿sí? que es el mismo circuito que ustedes van a tener en la guía ustedes ya tienen una fuente de voltaje ¿sí? ya tienen un valor de voltaje y tienen un valor de resistencia si para la práctica pasada utilizaron resistencias mayores a 100 ohmios pueden utilizar las mismas resistencias ¿ok? si tienen menores a 100 es decir comprar una multiplicadora negra o comprar una multiplicadora dorada no sirve solo de 100 ohmios para arriba ¿ok? listo muchachos ahora ¿cuáles son nuestros datos de entrada para hacer el análisis de este circuito? vamos a tomar un voltaje total y vamos a tomar unos valores de resistencias parciales ¿listo? mi voltaje total para este circuito voy a poner los mismos valores que trabajamos para el circuito serie la semana pasada es decir aquí teníamos 12 voltios y aquí teníamos una resistencia de 1,5 kilo ohmios 2,2 kilo ohmios 3,3 kilo ohmios 4,7 kilo ohmios 5,6 kilo ohmios y 6,2 kilo ohmios bien ahora ¿cómo comenzamos a analizar este circuito? lo analizamos a la luz de los valores que nos va a pedir este circuito es decir de las incógnitas que vamos a hallar para este circuito vamos a hallar la corriente total vamos a hallar la corriente 1 la 2 y así sucesivamente cada corriente parcial cada una de las corrientes parciales también la vamos a hallar les repito nuestros valores de entrada son montaje total y resistencia de cada y varias resistencias parciales nuestras incógnitas son corriente total y corrientes parciales bien vamos a arrancar hallando corriente total ¿cómo lo hallamos? la vamos a hallar de dos maneras una por ley de ohm dos por ley de pico entonces vamos a hallarla primero por ley de ohm ¿cómo hallamos la corriente total por ley de ohm? bien acordémonos que la fórmula de la corriente total ¿si? de la corriente total es igual a que? al voltaje total sobre la resistencia total pero aquí surge una pregunta ¿tenemos la resistencia total? no la tenemos segunda pregunta ¿la podemos hallar? sí sí, claro pero ojo con esto el circuito está en paralelo por lo tanto tenemos que hallar la resistencia total en paralelo ¿si? entonces yo les he enseñado a ustedes una técnica con la calculadora para hallar la resistencia equivalente en paralelo en un circuito ¿se acuerdan de ese tema? sí entonces vamos a hallar la corriente equivalente de este circuito ¿cómo por eso? lo podemos hacer en kilo ohmios ¿ok? teniendo en cuenta que el valor que ustedes están trabajando está en kilo ohmios ¿listo? entonces para los que no se acuerdan cómo era esa fórmula les cuento entonces tenemos primer valor 1,5 ¿si? y en la calculadora ¿qué escriben? x a la menos 1 acuérdense que es la función de inverso multiplicativo ¿ok? más 2,2 y escriben la función x a la menos 1 más siguiente 3,3 y escriben la función x a la menos 1 seguimos 4,7 y la misma función x a la menos 1 seguimos con 5,6 x a la menos 1 y terminamos con 6,2 x a la menos 1 ¿ok? ahora ¿qué hacemos? escribimos al final igual ahora ¿qué hacemos con esto? acuérdense que la fórmula era la siguiente resistencia total igual a 1 1 sobre r1 más 1 sobre r2 1 sobre rn ¿qué pasa? con esto al hacer esto estoy desarrollando todo lo que está en el denominador ¿listo? después escribo x a la menos 1 para hacer la operación con el numerador y por último escribo igual para tener la resistencia total eso les va a dar algo como 0.50585 ¿listo? 0.50585 ¿se lo sabía? kilohomios sí, ya me lo sabía ¿listo? ok 0.50585 kilohomios pero para tener un orden lo vamos a presentar en ohmios entonces ¿cómo pasó este valor a ohmios? sencillo corro la coma tres espacios y me queda 505 como 85 ohmios y esa es mi resistencia total ahora ¿qué hacemos con esa resistencia total? con esa fórmula llamamos corriente total muy bien entonces miren lo sencillo que es la corriente total la vamos a hallar de la siguiente manera 12 voltios dividido 505 coma 85 ohmios ¿ok? ¿esto es igual a cuánto? respuesta en miliamperios o sea respuesta en miliamperios significa que la notación es a da menos 3 a da menos 3 entonces le da 23,7 23,7 miliamperios ok muchachos esa es mi corriente total esa es la corriente total del circuito ¿bien? ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? ahora lo que vamos a hacer es hallar las corrientes parciales aquí ya tenemos la corriente total 23 por acá 23,7 miliamperios bien ahora como hallamos la corriente total es muy sencilla perdón las corrientes parciales es muy sencilla ya tenemos el voltaje de cada resistencia por ser un circuito paralelo todas las resistencias tienen el mismo voltaje ¿listo? ya tenemos las resistencias parciales ¿qué tenemos que hacer? ya hacer directamente el cálculo entonces miren es así 12 voltios 1,5 exponente a la 3 porque estamos hablando de 1 kilo ohmios ¿listo? ¿cuánto da ese valor? 0,0808 correcto pero vamos a pasarlo en miliamperios para trabajar una sola notación la 8 la 8 ok entonces aquí tenemos nuestra primera corriente de 8 miliamperios ¿listo? si corre 3 veces si señor pero hay una función que es la tecla ENG de la calculadora que le da esa que le da esa ayuda ok entonces la corriente 2 ¿a qué es igual la corriente 2? la corriente 2 es igual a 1,2 perdón 12 voltios dividido 2,2 kilo ohmios y la respuesta también les va a dar en miliamperios o sea busquen siempre que la notación sea menos 3 o menos 6 en este caso buscamos la notación menos 3 ¿para qué? para hallar el valor ¿cuánto les da? 5,45 5,45 5,45 miliamperios entonces vamos apuntando aquí los valores la primera 8 miliamperios la siguiente 5,45 miliamperios ¿listo? ok vamos a hallar ahora la corriente 3 y la corriente 4 la corriente 3 3,6 3,6 dividido 3,3 kilo ohmios ¿cuánto les da? 3,63 miliamperios anotamos ese valor aquí 3,63 miliamperios el siguiente con 4,7 con 4,7 kilo ohmios 4,5 4,5 2,55 2,55 que eso está como raro 2,55 2,5 miliamperios 2,5 miliamperios por favor ayúdenme con nosotros los dos la otra 2,14 y la otra 1,93 2,14 miliamperios y por último 1,93 miliamperios ok ¿cómo comprobamos si los valores nos quedaron bien? sumamos 8 más 5,45 más 3,63 más 2,5 más 2,14 más 1,93 ojo no necesitamos utilizar notación científica ¿por qué? porque como todo está en miliamperios por ahí que la respuesta estará en miliamperios ¿listo? ¿cuánto les da? 23,65 23,65 se aproxima el 23,7 por lo tanto está bien o sea la otra forma de hallar la corriente total es sumando las corrientes parciales es decir si necesidad de hallar resistencia equivalente si necesidad de hallar resistencia equivalente tomo directamente voltaje por viviéndolo por cada una de las resistencias y después todos los valores los sumo y eso me tiene que dar la corriente total también cualquiera de los dos métodos es válido con esto tendríamos el análisis completo del circuito ¿qué nos faltaría por explicarles lo siguiente en cuanto al análisis del circuito paralelo? el divisor de corriente ¿listo? entonces aquí les voy a explicar el divisor de corriente ya para terminar y comenzar la práctica entonces el divisor de corriente muchachos el divisor de corriente se utiliza cuando yo solo tengo valor de corriente total y resistencia es decir cuando desconozco el valor de voltaje ¿listo? de otro modo yo utilizo directamente la ley de O como ustedes pueden ver es un proceso muy sencillo y muy práctico entonces ¿cómo aplico el divisor de corriente? voy a tomar aquí otra de la fórmula corriente en R1 es igual a corriente total por R2 sobre R1 más R2 bien ahora ¿cómo averiguamos aquí la corriente? vamos a suponer lo siguiente vamos a suponer que no tengo el voltaje total ya sabemos que son dos de otros pero supongamos que no tengo ni valor de voltaje total ¿listo? vamos a suponer entonces ¿cómo desarrollaría un circuito así? lo desarrollaría de la siguiente manera cuando yo solo tengo valor de corriente total pero no tengo el valor de voltaje no trabajo tanto con una fuente de voltaje sino con una fuente de corriente es decir un elemento que me está suministrando corriente el círculo de la fuente de corriente es este un círculo y una flecha hacia arriba aquí vamos a poner la corriente total del circuito 23,7 23,7 miliamperios ahora pasa lo siguiente el divisor de corriente solo trabaja con función de dos resistencias ya les voy a explicar cómo trabajamos en las dos resistencias una resistencia vamos a hallar la corriente en R1 ¿listo? entonces vamos a dejar sola la corriente de R1 y lo vamos a poner en paralelo con otra resistencia la voy a poner de color rojo para denotar que es una resistencia equivalente bien ahora esa otra resistencia ¿qué es? es lo siguiente pregunta ¿este circuito con cero resistencias puede ser simplificado a solo dos resistencias? sí ¿cómo? de la siguiente manera si esta es de R1 si esta es mi resistencia 1 ¿sí? esa es la que voy a dar quieta es decir voy a averiguar la corriente en R1 pero a través de la fórmula del divisor de corriente y esto lo vamos a llamar R2 ahora ¿qué vendría siendo R2? vendría siendo la equivalencia de las otras resistencias es decir 2 3 4 5 y 6 es decir tengo que sacar la resistencia equivalente entre 2 3 4 5 y 6 ¿listo? entonces ¿cómo lo hago? aplicando esta misma fórmula con una pequeña diferencia ¿cuál es? que no tomo en cuenta el 1,5 ¿listo? de 2,2 3,3 4,7 5,6 y 6,2 ¿listo? entonces hago yo la equivalencia pero de las demás no de la que me interesa a mí la corriente ¿listo? ¿señor? para trabajar en función de solo dos resistencias porque la corriente la corriente eh perdón porque el divisor de corriente solo me trabaja con dos resistencias en su fórmula entonces tengo que simplificar el circuito a solo dos resistencias ¿ok? es por eso entonces dejo que ética la que me interesa la corriente y las otras saco la equivalencia pero hago con esto el divisor de corriente solo se utiliza una sola vez no era como el divisor de voltaje que lo utilizaba para todos los voltajes el divisor de corriente solo lo uso una vez y ya vamos a ver por qué entonces ¿cuánto me da esta resistencia equivalente? ¿no? evitenme en tres decimales más por favor 0,76 32 4 listo kilo ohmios voy a pasar el valor a ohmios 763 24 ohmios listo tengo mi R2 listo es decir la resistencia equivalente entre todas estas es ¿cuánto? 763 763 24 ok ahora aquí utilizo también una proporción también es una es una fórmula de proporción lo que pasa es que es una fórmula de proporción inversa ¿por qué? porque aquí tengo la relación que la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales por eso si ustedes lo notan en la fórmula si yo quiero conocer la corriente de la resistencia uno tengo que poner en el numerador la resistencia contraria es por eso entonces miren ya teniendo estos valores vamos a aplicar el divisor de corriente para conocer la corriente en la resistencia uno entonces miren corriente en resistencia uno ¿a qué es igual? a corriente total ¿cuánto es la corriente total? 23,7 miliamperios por la resistencia 2 ¿cuánto es la resistencia 2 en este caso? es decir 763 24 ohmios 763 24 ohmios sobre R1 más R2 es decir estamos trabajando en ohmios entonces voy a pasar la resistencia uno de 1,5 kilohmios a ohmios es decir 1500 ohmios 1500 ohmios más 763 24 ohmios la suma la suma de 1500 más 763 24 ¿cuánto da? 2.263 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 ohmios se va con ohmios y la respuesta estará en miliamperios por favor 23,7 por 763 24 dividido 2.263 2.263 2.263 2.263 y créanme les va a dar un valor muy parecido 7,99 7,99 corriente en R1 va a ser igual a 7,99 miliamperios ya ya tengo una corriente ahora ¿por qué les digo que ustedes tienen que hacer eso solo una vez? por lo siguiente miren ya tengo la corriente en R1 ¿sí o no? ¿sí o no? como esto voltaje en R1 es igual a corriente por resistencia ¿no es cierto? entonces 7,99 miliamperios por 1,5 kiloohmios acuérdense que están multiplicando la notación mili por la notación kilo es decir están multiplicando una notación a la menos 3 por una a la 3 entonces pueden anular las notaciones entre ellas ¿listo? es decir pueden multiplicar directamente 7,99 por 1,5 y el valor créanme les va a dar aproximado a 12 por favor comprébenlo 11,98 11,98 ¿sí? 11,98 voltios ¿listo? ya con el voltaje y por la propiedad básica que tiene el circuito paralelo ¿qué pasa? tengo el voltaje ¿no es cierto? con voltaje y resistencias hay las otras corrientes ¿sí? pero esto se utiliza solo cuando yo no tengo ¿qué? no tengo voltaje cuando no tengo voltaje me toca ahí sí o sí divisor de corriente ¿listo? ¿cuánto hace 70? sí, claro pues ahí con eso en este caso se aproximó bastante ¿listo? entonces muchachos con eso concluimos nuestro análisis del circuito paralelo y las herramientas de matemáticas para el circuito ¿listo? entonces a continuación vamos a comenzar la práctica por ahora ya terminamos nuestro modo teórico y comenzamos ya en la parte práctica entonces por favor saquen sus guías saquen sus materiales y vamos a comenzar no! 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 Gracias por ver el video.